El invitado a cenar. Una parábola en tres actos. Por Pérez Cuyolás. Acto primero. Una persona se encontró con un viejo conocido a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Tenía previsto celebrar el día siguiente una cena con un grupo de amigos y aprovechó para invitarle a cenar. El anfitrión cocinaba muy bien y preparó una cena espléndida a base de varios entrantes, guisos de toda clase y un gran pastel con fruta concitada. Y todo regado, además, con buenos vinos. Sin embargo, el mismo día de la cena cayó en la cuenta de que su amigo tenía que tener mucho cuidado con lo que comía. Seguramente nada de lo preparado con tanto mimo le iría bien. Le telefoné enseguida explicándole lo que pasaba. Y le dijo que lo sentía mucho. Que mejor que no fuera la cena. Que ella la avisaría cuando se le daba. Otra persona de la misma ciudad se encontró en la misma habitación. También había preparado una cena espléndida para sus amigos y había invitado a un viejo conocido de todos con el que se había encontrado un par de bellas aves. La misma tarde de la cena, una de las invitadas le hizo caer en la cuenta de que cuando no se acordaba, el viejo amigo no podía comer de todo. El anfitrión, que lo había olvidado por completo, telefoneó rápidamente a su amigo para preguntarle si aún tenía el mismo problema. Y para decirle que no se preocupara. Que fuera de todos modos. Que ella le prepararía para el suelo un plato de verdura cocida y pescado a la plancha. Y era el acto tercero. Curiosamente, esa misma semana, alguien del mismo entorno estaba organizando un evento similar. Cuando ya lo tenía a todo a punto, se acordó de que su invitado tenía que seguir una dieta muy estricta. Sin perder un segundo más, se puso manos a la obra para cambiar el menú. Seleccionó a algunos entrantes que también podía comer su viejo amigo. Guardó los guisos en el congelador para otra ocasión e improvisó un segundo plato, también espléndido, pero que todos podían comer. Finalmente, retocó el pastel y en vez de fruta confitada, le puso fruta natural de temporada. Llegada la hora de la cena, todos juntos se sentaron alrededor de la mesa, para degustar los mismos platos que el anfitrión había preparado. Bueno, esto yo creo que es una situación que tenemos todos en los centros, diversidad por todos los lados. Pero ahora sí que os pediría un momento de reflexión. Y si fuéis seis anfitrión, ¿qué tipo del anfitrión os gustaría ser? Bueno, aquí en los claustros hay mucha disparidad. Los hay que son como el primer, como que digo yo, a misa y lo demás que me siga. Hay gente que sigue un término intermedio y hay personas que intentan hacerlo todo de una forma mucho más urbanizada de manera que no se deje nadie atrás. Es como seguir una metodología rampa, por donde todos podamos seguir. Porque lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si a veces usamos una escalera, no todos van a poder llegar arriba. Bueno, esta reflexión yo creo que está en los claustros. Pero si fueseis anfitrión, lo tendríais claro. Y si fueseis la persona invitada, ¿cómo os gustaría que os tratase? Yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para impulsar todos estos métodos en las armas, pero sobre todo para afianzar el método del ámbito A, que es el de la cohesión de grupo. Yo, en nuestro centro llevamos aproximadamente cinco años trabajando en este entorno. Y después de cinco años nos estamos dando cuenta de varias cosas. En lo que a mí respecta, dentro de los tres ámbitos que tenemos, el más gratificante siempre me supone el ámbito A. Porque es sobre el cual pivota todos los demás puntos que tenemos que tratar para integrar el engranaje de este método tan complejo. Nosotros ya llevamos unos cuantos años celebrando unas jornadas de acogida, las llamamos así, jornadas de acogida Rera Plana. En las cuales el primer día de clase, en vez de repartir horarios, en vez de hacer las presentaciones de nuestras asignaturas, dedicamos tres o cuatro horas a trabajar exclusivamente dinámicas de ámbito A. Lo hacemos el primer día, entramos los autores en la aula con ellos un par de horas, y después todo el profesorado que da clase con ellos también se involucra para llevar a cabo estas dinámicas. He grabado un vídeo que ilustra un poco el proceso. ¡Esto, es lo que os preguntamos! ¡Ahora, ya está! ¡No! ¡Bien, ya está! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.